Llegaron a Nueva York después de 36 horas viajando en un autobús pagado por el estado de Texas. Son migrantes irregulares y pisan por primera vez la ciudad con esperanzas. Cruzamos Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y Texas. Tenemos muchos deseos de trabajar, salir adelante, iniciar una nueva vida. Una nueva vida que el gobernador texano, el republicano Greg Abbott, no quiere que vivan dentro de su estado. Desde abril el político ha pagado buses para transportar más de 6.200 migrantes a Washington, la capital de Estados Unidos. Y en el vecino estado de Arizona su homólogo Doug Ducey siguió su ejemplo con mil personas más. Es parte de una estrategia para presionar al presidente Joe Biden y a los alcaldes demócratas, a quienes acusan de flexibilizar sus políticas migratorias sin responsabilizarse de atender a los migrantes.